En próximos días se realiza en la ciudad de Bogotá el lanzamiento oficial del videoclip llamado Canto Por, un homenaje a todas las voces silenciadas por el conflicto que se vive en Colombia, en la lucha de esos líderes por un cambio positivo en el país. La idea surge cuando yo empiezo a liderar el proceso de la entrega de informe de un grupo de viudas de la Unión Patriótica, pues que la líder en sí es mi mamá, Consuelo Arbeláez, pero yo soy la coordinadora debido a todo el proceso de logística y también de creación para hacer esta entrega de informe, la cual realizamos el pasado 16 de septiembre en el Museo Casa de la Memoria ante la JEP y la Comisión de la Verdad. Nuestro informe se titula Líderes, Dirigentes y Militantes de la Unión Patriótica, Exterminio Líderes, Dirigentes y Militantes de la Unión Patriótica en Antioquia. Yo propongo para esta entrega de informe, porque me parecía muy crudo y como muy fuerte, para nosotras lástimas, hacer una entrega de informe sin un acto simbólico. Entonces, yo propongo una obra de teatro, pero pues por logística y por muchas cosas no lo pude, y una canción. Entonces, me toca escoger entre estas dos propuestas y escojo la canción y así es que empiezo a trabajar en la canción a la par de otras actividades que realicé en esta entrega de informe como una exposición de álbumes de memoria que yo realicé con las viudas en el 2016 cuando trabajaba en el Centro Nacional de Memoria. Una serie de documentos personales de familiares silenciados por la violencia en Colombia encontramos en la presentación de este videoclip. Ya la parte de los audios, yo los escogí, los seleccioné. En un primer audio, pues como has escuchado la canción, está una voz de un discurso. Estos archivos son míos, nadie los tiene. Grabaciones de mi casa, de mi papá y de mi mamá cuando hicieron los actos. Entonces, sale de primero, pues escuchamos un audio de Bernardo Jaramillo. Yo escogí absolutamente toda la parte. Después, uno de Jorge Eliezer Gaitán, porque para mí el conflicto armado tiene un inicio y fue en 1944, antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El videoclip se presenta de manera oficial este lunes 25 de octubre, de manera presencial en la ciudad de Bogotá, pero también se presentará por medios virtuales a las 12 del mediodía.